Bueno, vamos a ver estos dos dispositivos del Echo Ya que el dispositivo del X653 voy a venderlo ya En características supuestamente dentro de XMobile por ejemplo Que suelo ver las características de los dispositivos Sería el 651 que trae procesador X23 de Helio A diferencia de este modelo X6500 Que no llego a ver las características dentro de ninguna página web Pero si se que tiene el X27 De MediaTek Que supuestamente en Antutu cuando hice la comparativa Sabía que era el que peor rendimiento tenía Pero a nivel de fluidez yo lo veo que va mucho más rápido Que este dispositivo del X23 Ya que le he visto un poco de carencia dentro de lo que es el terminal Vamos a ver un poco de aplicaciones dentro de lo que es la multitarea y demás Vamos a cerrar todas las aplicaciones Por norma general podemos darle permiso a lo que son las aplicaciones del Echo Para mantener siempre abiertas 4 aplicaciones O 5 o 6 o las que queramos Yo siempre tengo 4 que son las que más me gustan Pero podéis modificar ese detalle dentro de lo que son los ajustes Si que es verdad que la diferencia entre un dispositivo y otro También tiene la pantalla Los dos están al brillo máximo Pero es más claro en este X27 O sea en este modelo X6500 Que lo he comprado a través de Gearbest No lo hay a la venta Pero sus cámaras me gustan mucho más Supuestamente son los dos mismos dispositivos Pero la verdad es que no lo son En dimensiones son exactamente las mismas Porque el bumper que tenía para este dispositivo le vale también a este Y son en ese sentido son iguales Le he puesto el Google No Launcher Para quitar lo que es el Launcher por defecto Que trae el dispositivo del Echo Y vamos a entrar dentro de las aplicaciones Para ver su rendimiento entre un dispositivo u otro Vamos a entrar por Facebook Ya directamente vemos que es más rápido Este dispositivo del X27 Vamos a entrar dentro de los juegos Así que es verdad que siempre se me queda más pillado este dispositivo Con el X23 Aunque directamente cuando hice lo que es la prueba de rendimiento Sí que veía que tenía peor puntuación Aunque el X20 que traía el S3 El X626 iba muchísimo mejor En puntuación el dispositivo del X23 Supuestamente tiene mejor valoración y calidad-precio con el dispositivo Pero desde mi punto de vista Este 6500 es el que más me gusta De todos los dispositivos Que ha sacado últimamente el Echo Mirad ha cargado antes el X23 En dimensiones son exactamente lo mismo En toda la pantalla Supuestamente Aunque me dice En los diferentes tipos de páginas Que puedo llegar a ver Me dice que esta pantalla es un pelín mejor Pero tampoco me quiero nada Porque en dispositivos del Echo Es imposible poder ver a ciencia cierta Como sería un dispositivo u otro Pero como puedo ver Hay diferentes aplicaciones para verlo Pues sí que sé que este dispositivo El es el X27 Muchas veces he estado leyendo Que era el X20 Para mí hubiera sido un acierto Que hubiera sido el X20 Ya que con el S3 me va genial Yo creo que es un rendimiento perfecto Smart Look Vale, ha entrado antes este X23 Mira su pantalla Yo creo que no se llega a ver bien en la cámara Pero la pantalla de este Echo Me gusta muchísimo más Ese embarco negro lo tiene también El dispositivo del X653 Lo que pasa es que como al ser negro Pues directamente Lo disimula Así que es verdad Que su parte de fuera del cristal En este 6500 viene mucho mejor Lo está utilizando No tiene ningún tipo de marca Yo creo que sí puede ser Que tenga el Gorilla Glass 3 Que en que móvil salía Como que tenía el Gorilla Glass 3 Y a mí se me ha arañado un poco Bueno, un poco Un poco bastante Para 20 días que he estado utilizándolo Me ha ido muy bien Lo que es la geolocalización Tanto en un dispositivo como en otro El GPS ya me ha ido perfecto Galicia Vamos a volver a hacerlo Ir a Barcelona Mira cómo sería un dispositivo Yo creo que son muy parecidos Pero cuando vayamos Abriendo aplicaciones Vamos a ir viendo Cómo a ver cuál es El que más se queda pillado En un dispositivo o en otro Vamos a entrar en Modern Combat Poco a poco vamos a ir viendo Cuál es el que más pillado Se va a quedar Yo sí he visto con el X23 Que se quedaba pillado En algunos aspectos A la hora de entrar en WhatsApp A la hora de intercambio De aplicaciones Y sí que es verdad Que ha sido un poco molesto En este dispositivo No me ha dado error Pero supuestamente Hablando técnicamente De lo que son las pruebas de Antutu Serían diferentes Comentar que esta frecuencia de reloj En este modelo Es superior al X23 Ya que su frecuencia de reloj Sería de 2,3 a 2,6 La Mali sería O sea El procesador GPU Sería exactamente el mismo Que es una Mali De 880 En palabras técnicas 4 GB de memoria RAM Este dispositivo tiene 89.000 puntos en Antutu A 97.000 Pero todo son Puntuaciones Vamos a ver Wallapop Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Parece que está entrando En todo momento Este X23 Más rápido Pero No sé por qué será Pero a la hora de la usabilidad Me va mejor Este dispositivo Este voy a venderlo ahora Por eso quería hacer Esta última prueba Este dispositivo Me lo voy a llevar hoy Para hacer unos cuantos vídeos Pero si lo comparara Con el El S3 X626 Pues no tendría problema Ninguno Se llevaría a los dos Seguro Pero seguro Y haré la prueba No sé si a lo mejor Lo interesará o no Pero seguramente El dispositivo va Mucho más rápido El X626 Dentro de poco Trae el 520 Con el Snapdragon A diferencia del Helio Y si compararé los dos Por eso me quiero deshacer Desde Terminal No me interesa Realmente Este Helio Ya han hecho Lo que son los vídeos Relacionados con el Terminal Y ya me he quedado Bastante satisfecho Y yo sé que Ustedes seguramente también Instagram Se actualiza antes Aunque haya tardado más Como veis Lo veis Se ha actualizado más tardío De Tiger 2 En baterías Supuestamente es lo mismo Este dispositivo De 32 GB A diferencia de 64 GB Del otro dispositivo Tiene led de notificaciones A color Un chaval me lo preguntó Y para mí Yo pienso que sí Ya que he estado utilizándolo En rojo En verde Por lo menos Son dos colores solamente Pero puedo decir Que la carga es el rojo El verde con las notificaciones Vamos a entrar en YouTube Parece que sigue cargando Deseando que me llegue El Callpad S1 Deseando ¿Lo veis? ¿Lo veis? Va más rápido En este dispositivo De X27 A la hora de la usabilidad Que es lo que yo os comento Me ha ido mejor Este dispositivo Se ha quedado menos pillado A la hora de escribir El teclado A la hora de mandar Un WhatsApp Así que es verdad Que los dos van bien Dispositivos que son Económicos 120 130 euros Según entiendas Está bastante Está bastante bien Son precios Están muy bien También podéis encontrar Lo que son los Xiaomi Los Redmi Note 4X Que también está bastante bien Estoy deseando que me llegue Mi Xiaomi Redmi Note 5 Sí que he visto Que tiene problemas De lo que es En su room En español Que no ha sido Suficientemente optimizada Seguramente habrá sido Sus tiendas Sus desarrolladoras De la tienda Que no han ido correctamente Vamos a entrar En McDonald's Hamburguesas chungas Los dos dispositivos Pueden grabar Vídeos en slow motion A 120 frames por segundo 8 megapíxeles De cámara frontal Tanto en un dispositivo Que en otro Sí que es verdad Que este X9500 6500 Me ha ido mucho mejor En la cámara Que en otro dispositivo No sé por qué Qué diferencia Tendrán en uno O en otro Pero sí que es verdad Que este dispositivo Me va mucho mejor Yo creo que puede ser Que tenga la misma cámara Que puede tener El Le Max 3 Puede ser Que el Le Max 3 Tiene buena cámara Buena cámara delantera El último vídeo Que hice relacionado Con estas fundas Que hice lo que son El vídeo de los bumper Para el Note 4 O Note 8 La verdad es que Me ha ido genial La cámara Me ha sorprendido Gratamente Porque dentro De lo que es Una gama económica De precios Me ha ido bastante bien Los dos dispositivos Tienen 4.2 En su versión De Bluetooth Para un bajo consumo Que está bastante bien USB tipo C Carga rápida Almacenamiento Vasivo 4000 mAh De batería El fallo real Que puede llegar A tener estos dispositivos 6.1 O sea 6.0.1 Max Mallow A la espera Que supuestamente Tiene que estar Ya 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 que he estado leyendo Que el Echo Está actualizando Su dispositivo A 7.1 Un acierto rotundo Yo espero que empiece A actualizarse ya A nivel global Tendréis que daros de alta Dentro de lo que son Las cuentas del Echo Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darme un buen like Y espero que os suscribáis Al canal Desde mi punto de vista Este Echo Va bastante mejor Su terminación Es muy buena Me gusta muchísimo La haré revisado Completo Ver terminal en breve Y nada Espero que os guste Un saludo Vamos a ver